Oh no, ¿qué pasa de mí? Tengo en esta historia algo que confesar Me entendí muy bien qué fue lo que pasó Y aunque duela tanto tengo que aceptar Que tú no eres la mala, que el malo soy yo No me conociste nunca de verdad Ya se fue la magia que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar Porque tu error solo fue conocerme No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la puta No eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, soy yo Te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Así, échame la puta Ok I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a little baby, just let it be So come and put the flame on my neck, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a little baby, just let it be So come and put the flame on my neck, yeah No eres tú, no eres tú, no eres tú Échame la culpa Solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí Échame la culpa Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso Ese beso que siempre te prometí, échame la culpa Ok, I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a fiddle, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah I don't really, really wanna fight anymore I don't really, really wanna fake it no more Play me like a fiddle, baby, just let it be So come and put the blame on me, yeah Soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú Soy yo, no te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre yo me di Échame la culpa, solamente te falta un beso Solamente te falta un beso Ese beso que siempre yo me di Échame la culpa